¿En qué nos vamos a ir? Patineta eléctrica. Allí afuera del colegio conseguimos una. ¿Y tú sí sabes manejar patineta eléctrica? A ver, chiquita, me extraña, yo vengo de las calles. Obvio sé manejar una patineta eléctrica. Además eso no tiene tanta ciencia, es solo acelerar, frenar y sonreír con la boquita cerrada porque se te puede meter un bicho. No me digas, chiquita. ¿Te puedes ir mal? No. Cosita loca. ¿Quieres ir a cine, sí o no? Sí, sí. Entonces quédate cañadito. Ok. Ojalá alguien algún día me hiciera cosita loca. Perdón, pensé en voz alta. Patineta eléctrica. Allá vamos. ¿Qué haces, niño? Que no, yo solo quería quitarte. Ajá, si tú lo dices. Solo espero que la peli sea buena. Sí, debe de serlo porque me la recomendó Jennifer. ¿Quién es Jennifer? Jennifer es una bloguera experta en cine que sigo en redes sociales. Hola, ¿me das dos boletos, porfa? Son 20 mil, papá. Oye, oye. ¿En serio vas a pagar con monedas? Que no has escuchado sobre la criptomoneda. Es el futuro. Es lo que se usa hoy en día. Parca, parca. Si no estuviera tan lejos de mi casa, me iría ya mismo de aquí. Qué bonita. Dos mil. Dos mil quinientos. ¿Cuánto fue que me dijo? Son veinte mil. Tres mil. ¿Me das, por favor, el combo uno de dos gaseosas pequeñas, dos claspeticas pequeñas? Ok. No, yo quiero el combo cuatro. Una gaseosa grande, una claspeta gigante, un perro caliente y una chocolatina con maní. Perfecto. No, pensándolo bien a mí, solo agua. Es que estoy bajando de peso. Ojalá de la llave. Solo tenemos botellas de agua. Ah, no, entonces no. Lo que pasa es que tiene plástico, eso contamina. ¿Cuánto es? Son cuarenta y siete mil pesos. No, no, venga usted. Está cobrando el combo cuatro o el mercado del todo el mes. Mariana, si quieres, me sigues. Aquí creo que me vas a morar un rato. Pero es que yo pago lo mío. No, no, yo te invité, yo pago. Con la botella de agua para él. Perfecto. Los papás me iban a dejar dos de esas con un cuerpo ilimitado. Lo que pasa es que yo la rechacé cualquier plástico. Ya te comiste todo eso, pero ¿dónde te cabe tanta comida si ni siquiera empezó la película? ¿Y qué? Hay mujeres que nos gusta comer y ya. Sí, es la B2, entonces usted busca por ese lado. Ese es Pipe. No creo. Pipe, Tuto, hola. Háganse acá con nosotros. No queríamos muy eso. ¿Mariana? Los puestos están libres. Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Súper bien. Les informo que hablo durante toda la película. No pasa nada, tranquilo. Nosotros somos así. Mariana, es verdad que echaron a Miguel y a Jardo del colegio. ¿Y que fue por culpa de un sapo a su salón? Bienvenidos a... Ya va a empezar la película. Ya va a empezar la película. Estoy asustada por la película. Esta acción, idiota. Lo que pasa es que yo soy solo paz y amor. Shhh, la película.